El olvido de citas médicas, nombres de familiares o dudas sobre dónde se dejaron las llaves son parte de la dinámica cotidiana que suelen pasarse por alto, pero que realmente dan señales de pérdida de la memoria. Y ese es el tema que conoceremos hoy en Vida y Salud. Hoy en día nadie se acuerda de los números telefónicos de nadie. Y eso es pérdida de ejercicio para la memoria como tal. Así como también ocurre que personas leen un libro y a la media hora o a la hora no te pueden resumir lo que leyeron en ese libro. O estudiantes que también les pasa. El acelerado ritmo de vida de las personas ha hecho que muchos deleguen a los teléfonos celulares responsabilidades básicas, como los recordatorios, haciéndolos dependientes de estos dispositivos. Si le quitas el teléfono inteligente no es nadie porque no tiene la memoria de las citas que tenía que hacer, de lo que anotó allí, no lo recuerda porque simplemente sabía que tenía un apoyo. Yo no estoy en contra de la tecnología, soy el primero que utiliza tecnología, pero mal usada la tecnología trae malas consecuencias. Además de los hombres que ocupan cargos de ejecutivo, las mujeres son propensas a sufrir deterioro cognitivo leve por sus múltiples roles como madres, esposas y trabajadoras, pero también quienes desde la juventud dicen que son despistados. Recibe una llamada telefónica donde le dice, bueno, yo te llamo en cinco minutos y no devuelve las llamadas. Este tipo de signos precoces, hay que prestarles atención. Los tradicionales juegos matemáticos como la sopa de letras, pasatiempos o el crucigrama estimulan las capacidades mentales y la memoria. Además de la gimnasia cerebral, un estilo de vida y alimentación saludable ayudará a cuidar nuestro cerebro para evitar la pérdida de la memoria precoz y prevenir enfermedades seniles como el Alzheimer. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. ¡Gracias!